Usted ha llegado a su cargo en el momento en el que el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Este grupo ha sido considerado o calificado por el Reino Unido, así como por Estados Unidos y la Unión Europea, como una organización terrorista. ¿Ven en su país con buenos ojos estas conversaciones? Nuestra perspectiva es que las FARC son una organización criminal y terrorista. Para nosotros es bueno que el gobierno del presidente ha dado a ellos una oportunidad de dejar ese camino. La responsabilidad de dejar ese camino resta con ellos. Son ellos que cada día están secuestrando, están matando, están reclutando a niños, están poniendo explosivos. Todo eso es totalmente inaceptable. Lo que está mostrando el gobierno de Colombia es que aún con todo el dolor y sufrimiento de la población, tiene la grandeza y el espíritu de crear una situación en que pueden seleccionar un camino mejor para ellos. Pero es su responsabilidad de tomar ese camino. ¿Son optimistas con respecto a los resultados de este proceso? Sí, y yo pienso el optimismo es basado en los logros de seguridad, porque la guerrilla no tiene la capacidad que tenía hace 18 años. La guerrilla está perdiendo la guerra y ha perdido la guerra en los territorios principales del país. Las ciudades principales del país son ciudades normales, son ciudades con mucho éxito económico, son ciudades que están creciendo. El reto es como lograr esa normalización en las partes rurales y las partes fronterizas del país. Y eso ha sido un reto por generaciones en Colombia. Entonces, tampoco se va a solucionar de día a noche, pero de traer los beneficios de una vida normal y un crecimiento económico a estas partes del país es un reto muy importante para todos los colombianos, apoyado en la medida que sea oportuno por la comunidad internacional y mi país. Su país justamente llevó a cabo un proceso exitoso de negociación con el ejército republicano irlandés. ¿Qué lecciones hay de este proceso para Colombia? Yo pienso que la lección principal es que hay que tragar muchos sapos. Comprendió la expresión en Colombia. El término colombiano. Y que la paz no viene sin un precio. Para nosotros fue una situación muy distinta, porque el Ande de Norte es un territorio pequeño. Entonces, los restos en Colombia son mucho más grandes y el sufrimiento ha sido mucho más grande. Hay mucho más víctimas, hay mucho más desplazados. Entonces, nosotros no pensamos que hay lecciones que se puedan aplicar fácilmente. Pero la ruta de tener una negociación, de empezar con un grupo terrorista, con uno que hay que definir principios y hay que adelantar diálogos dentro de un marco muy claro, eso no parece que sí es una lección muy clara del Norte de Holanda, porque desde el comienzo la agenda de paz en el Ande del Norte fue clara. Y es lo mismo aquí. Pero de transformar una agenda en una realidad y de construir la paz es muy difícil. Y en el Norte de Holanda todavía estamos trabajando en eso. Todavía hay muchas divisiones entre las comunidades. Entonces, son trabajos de generaciones, no simplemente de negociar una paz, pero de construir la paz de que las negociaciones finalmente dependen. En su país fue importante la presencia del senador americano, norteamericano George Mitchell, en estas conversaciones. ¿Usted piensa que en el proceso de paz con Colombia hacen falta más caras internacionales de apoyo a los resultados de estas conversaciones? Honestamente no, porque yo pienso que el conflicto es netamente un asunto colombiano que los colombianos entienden mejor que nosotros. Han intentado varias veces en Colombia con varios modelos de paz. Y yo pienso que el modelo que el gobierno, que es la autoridad legítima, negocia directamente con la guerrilla, es una manera que puede tener mucho éxito aquí. Y no sería tan fácil identificar un papel para la comunidad internacional en las negociaciones. Obviamente los países garantes han hecho un labor muy importante, Noruega y Cuba. Y eso ha sido muy importante para facilitar los diálogos. Pero eso es muy diferente de poner un negociador entre las dos partes. Entonces para nosotros estamos listos a ayudar de la manera que podemos, pero vemos que es un proceso colombiano y con eso resta toda la responsabilidad. ¿Cómo ve usted que afecta a Colombia en este momento la inestabilidad política en Venezuela? Obviamente para la gente en las áreas fronterizas está teniendo un impacto muy malo en la economía. Venezuela tradicionalmente fue un mercado muy importante para las exportaciones de Colombia. Cuando yo pasé tiempo en Venezuela hace una década, muchos de los productos en las tiendas fueron colombianos. Y eso yo pienso ha sido el impacto más difícil. Que los problemas serios económicos que enfrenta Venezuela han sido graves para la industria en Colombia. Obviamente la industria en Colombia ya está buscando otros mercados, otras oportunidades. Y poco a poco está teniendo oportunidades en estas áreas. Pero de perder su primer aliado sociocomercial no ha sido fácil para Colombia. Y Colombia más que nadie tiene un interés en el éxito económico y en la estabilidad política de su vecino. Pasemos a noticias de su país. El 18 de septiembre habrá un referendo en Escocia para que desea convertirse en un país independiente. Las encuestas en este momento, sin embargo, favorecen que continúe unido al Reino Unido. El 53% de la población se muestra en contra y el 35% a favor de separarse. ¿Debe Escocia ser un país independiente? Para mi gobierno, la posición del gobierno es que el Reino Unido debe continuar y que queremos que Escocia vota en contra de la independencia. Es decir, vota no a la independencia. Pero yo pienso que somos una democracia moderna y en ese contexto es muy importante que la gente en Escocia, que es una nación, tiene su sistema de leyes, tiene un sistema de educación muy distinto, que tiene un momento para decidir su futuro. Yo tengo confianza que el Reino Unido va a continuar con Escocia y eso es muy importante para la fortaleza del Reino Unido. Escocia ha contribuido mucho a mi país y sigue contribuyendo mucho con talento humano, con habilidades. Los escoceses son muy viajeros, entonces siempre ha tenido una parte muy importante en nuestra política exterior. Gracias por ver el video.